Eres mi religión, haces que me confieses Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Llamas la atención aunque te escondes, bailas y eres diosa en el templo He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial Para seguir, porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir, porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Dime a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran Así que así me da calor, me encanta tu olor, cuéntate mal bebé que seas mejor Tú te volviste una adicción, y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar, y lo haces tan bien que te debes censurar Se te nota que te gusta jurar, y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Si has tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir De todas tienes mi atención, tú eres mi deseo Te pienso, pero es mejor si te veo, mi religión bebé yo en ti creo Y me siento cada vez más en tu piel si me pego Tú me mires y sabes que quiero de nuevo Si te da el placer hoy por ti me quedo Aprovecha por si tú eres algún pasajero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Recretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie entero tiene que decir Si tú me dejas yo me aplato Y no te lo vuelvo a repetir Amor Pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres diosa en el templo He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si he tenido que rezar por ti Que de ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti A la voz DJ Lea Y otra vez Papu DJ Papu DJ Rompiendo el bajo Dime por qué quería confesar mi religión por ti